Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me voy a jugar la vida en este vídeo, a riesgo de poner en riesgo, valga la redundancia, de poner en juego mi vida por las calores. Ya veis, estamos a 25 de julio, 10 y 34 de la mañana, Andalucía, centro. Es que no se puede grabar. Tengo ventilador que luego le pasaré a Audacity, al audio, luego lo juntaré nuevamente con Cadent Live y le quitaré el ruido del ventilador. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jojo Fernández, de Jojo308 en Twitter, aquí en mi canal de YouTube, Salmorejo Geek, y hoy os quería hablar de linux y los foros. Los foros linuxeros en los que yo me crié, en los que yo aprendí mucho, ayudé mucho, me ayudaron, hice buenos amigos, etc. Los foros hace ya años, desde la llegada de las nuevas aplicaciones, la nueva forma de comunicar, la nueva forma de preguntar. Los foros están muertos, lo que pasa es que ellos no lo saben. Y si lo saben, yo he tenido foros míos abiertos por mí y tampoco he querido ver esa realidad, pero los foros ya, debido a la nueva forma de consumir, de crear contenido, consumir contenido y de solicitar ayuda, pues están muertos. Por desgracia, porque no hay nada mejor que un foro al antiguo Samsung. No a estos foros modernos, tipo Axe, Ubuntu, no sé cómo se llaman este tipo de foros que parecen como si fueran preguntas y respuestas salpicadas, sino los foros antiguos, esa estructura, categorías, sus categorías, etc. Aquellos típicos foros PHPBB, que a mí me encantaban y me siguen encantando. Lo que pasa es que ya, por desgracia, pues no. Quedan algunos, pero son rescoldos, son residuos. Y aquí han quedado pues para la gente fiel, para la gente del sitio que se resiste a irse porque les ata emocionalmente al foro. Tanto ya por el foro en sí, porque se fueron, sean parte del proyecto, por la gente que conocieron. En mi caso, en mi caso, Telegram. Telegram lo ha catapultado. Telegram lo ha, como decirlo, lo ha sustituido todo. Los grupos de Telegram, los canales de Telegram, sobre todo los grupos. Hay un grupo de Telegram para cualquier distribución Linux, hay un grupo de Telegram para, yo qué sé, para móviles, para cualquier cosa. Es mucho más cómodo, mucho más cómodo, entiéndase en el sentido de la comunicación instantánea, de la movilidad, etc. De no tener que registrarte aquí y allí, simplemente llevar Telegram en el bolsillo, en tu dispositivo móvil y en tu escritorio. La ventaja de Telegram es que sirve tanto para escritorio como para móvil, como para web, y lo hace de una manera brutal. Entonces, yo mismo he intentado, yo mismo he intentado revivir foros. Algunas que otras ya sabéis, sobre todo mi foro del cual sigo siendo administradorespacilinos.com, el foro del amigo Paco de México, Ajax. Es un foro que se resiste, que el amigo Paco no quiere, no lo ha vendido nunca, ni nunca lo ha dejado morir, pero a pesar de eso, ahora recuerdo también el foro de ExDebian, el foro que, bueno, la comodidad que hizo la gente de ExDebian cuando la mataron. Y como ya dije, la forma de preguntar ha cambiado ahora a todas las redes sociales. Tienen un problema con una distra, con un drive gráfico, no sé qué, no sé cuánto, te preguntan por Twitter. Evidentemente no es lo idóneo, pero si te preguntan por Twitter y lo respondes o no lo respondes, independientemente te preguntan. Esa pregunta y esa posible respuesta por Twitter, por ejemplo, proponer un ejemplo, o está Facebook, o está no sé qué, no sé cuánto, se pierde al minuto en el océano infinito del timeline de Twitter. Lo mismo pasa en un grupo Telegram, sobre todo los grupos grandes. Se van respondiendo dudas, por ejemplo, si son un grupo específico de una distra concreta, perdón, pero a un minuto ya, se ha perdido en el timeline del grupo Telegram. Nada mejor que un foro categorizado, sus categorías, preguntas, respuestas, sus hilos fijados, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy quería hablar de un foro del que yo también soy partícipe, estoy registrado, también colaboré en las donaciones cuando se pedían para mantener el sitio, porque es un foro que lo mantenía la comunidad, algo me parece fantástico. Y echa el cierre, anuncia su despedida y bajo mi humilde opinión, creo que demasiado ha aguantado, demasiado ha durado para los tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues bueno, se trata de GNU Linus Vagos, esta comunidad que nació de Vagos.es. Y bueno, pues aquí tenéis un post que publicó el lunes pasado el amigo Shiba, administrador, diciendo punto y final. Yo he intentado registrarme con mi usuario y contraseña para también despedirme, pero no me deja, no me admite usuario y contraseña, no sé qué pasa con el sistema que no me deja entrar. Así que, que bueno, GNU Linus Vagos se despide, echa el cierre. Y es un foro, siempre ha sido un foro, bajo mi punto de vista, muy acogedor, familiar, muy buen rollo, ha pasado por varias etapas, etc. Vamos a leer un poquito del post del amigo Shiba, de GNU Linus Vagos. Dice, no quiero andarme con rodeos, así que lo diré sin más. GNU Linus Vagos no va a continuar. No es ningún secreto que desde hace al menos dos años, la actividad del foro es residual y cada vez hay menos movimiento. Esto es algo que pasa, que lleva pasando bastantes años. Yo mismo he participado una que otra vez y a lo mejor hasta que haya pasado un año no he vuelto a entrar. Pero es por las mismas circunstancias, ¿no? De lo nuevo que nos ha llegado, WhatsApp, Telegram, no sé qué, no sé cuántas redes sociales. El canal es de YouTube, inclusive, que también sirven para tutoriales y para soporte en la caja de comentarios, etc. Y esto es así. Los foros tuvieron su momento y por desgracia, digo por desgracia porque a mí me parece una de las mejores plataformas para hacer comunidad, pues por desgracia ya no tienen el... No voy a decir el sentido porque sentido lo sigue teniendo, pero no va con estos tiempos, con la nueva ola, ¿no? Dice hasta el punto de que en algunos meses esto ha estado totalmente muerto. Yo siempre he sido muy fan de las causas perdidas y de tirar del carro más allá de lo humanamente posible, pero también sé reconocer cuando ha llegado el momento de dejarlo ir. Y yo creo que esta es la clave. Reconocer de una manera abierta y con todas que es el momento de dejarlo ir, es lo mejor que se puede hacer. Yo mismo ya sabéis que hice vídeos de mi foro, de mi sitio espacio-linux.com e hice vídeos para revivirlo y a raíz de mis vídeos se registraron una o dos personas que nunca llegaron a participar, pero ya en cuanto que dejas de hacer el boom, en cuanto que dejas de compartir, ya vuelve a atravesar la normalidad y sigue estando muerto. Es decir que, por desgracia, vuelvo a repetir que los momentos de los foros ya pasaron. A título personal, esto lo digo no como GeneoLinuVago, sino como Siva87. Haga que haga tiempo que no se me haya visto, como habitualmente, posteando y compartiendo cualquier desvarío que se me pasaba por la cabeza. No es sino otro, es signo más de que las cosas no van bien. Esto lo estamos viendo en todos los sitios, en todos los foros. Siento que estas ganas de continuar, siento que estas ganas de contar batallitas, de compartir los quebraderos de cabeza, en los que me meto sin necesidad, de discutir o incluso de dar por culo, ya no están ahí. Muchas veces me he topado con cosas muy interesantes o me he visto inmerso en situaciones dignas de ser escritas y difundidas a través del foro, en la que tantas ideas han sido plasmadas, pero no he encontrado la voluntad y las ganas de hacerlo. Y yo añadiría que cuando se hace tampoco tiene ninguna repercusión, porque cuando yo he visto en sitios, o digo, este tutorial, esta noticia, interesará muchísimo, la publico. Y la publicas y ves cero respuestas, ves cero interacciones o muy pocas interacciones, pues ya es lo que cuenta Siva, ¿no? Que se te cae el alma al suelo y dices, ¿para qué voy a compartir esto? Si la gente está en WhatsApp, en Twitter, en Telegram, en YouTube, en Twitch, ¿para qué voy a compartir esto en este foro si no va a tener alguna repercusión? Y siempre hemos solido decir, los viejos como nosotros, como Siva, como yo, como tú a lo mejor que estás viendo esto, que lo hemos dicho siempre en el tema foros y en el tema blog. Pero mientras, aunque lo que publiques lo lea a una sola persona, ha valido la pena. Quien no se consuela es porque no quiere, diría yo ya, con los años a mi edad he ido aprendiendo eso. Porque no es que no valga la pena, aunque solo lo haya leído una persona o cinco personas, pero ya no es lo mismo. Ya dices tú, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene continuar? Y haces algo y luego no se ve, ya no reconocido, sino que no se ve que tenga ninguna repercusión. No vamos a decir que es reconocido, que te aplaudan, que le den like, que aquí y allí. No, que sí, que no tenga repercusión porque la gente ya pase olímpicamente, ¿no? Entonces no merece la pena, leñe. Entonces no merece la pena. Podría decir que todo cambia y ya no tengo tanto tiempo como antes y sería cierto, pero tampoco me voy a engañar porque cuando lo he tenido tampoco ha habido diferencia. Nos pasa a todos. Los que nos hemos dedicado a crear contenido, tanto en foro, en blog, en audio, en vídeo, lo que quieras. Entonces, cuando vemos que creamos algo, cuando llevamos una racha de no crear nada porque estamos desmotivados y decimos hoy sí, hoy voy a crear algo y vemos el panorama, decimos, ¿para qué? ¿Realmente merece la pena? Es lo de siempre, ¿no? Digamos que la vida nos pasa a todos por encima o que el mundo o cualquier otro cliché que queramos usar como excusa, pero reconozcámoslo. Esta etapa ha llegado a su fin. Y yo, mi opinión personal, mi opinión personal, como Yoyo Fernández, soy también integrante de este foro que también ha donado cuando ha hecho falta. Mi opinión personal es mejor esto, irse con la cabeza alta y que arrastrarse ahí toda la vida sin ningún tipo de actividad es mejor esto. Es como los deportistas, ¿no? De élite, retirarte cuando estás arriba, ¿no? Cuando estás en toda tu gloria, cuando te toca por edad, por retirarte para que se te recuerde como lo que fuiste, ¿no? No hasta vieja gloria que siguen arrastrando y caen en otras cosas, en otros sitios, no vamos a decir nombres, pero bueno. Bueno, aquí ha dejado el amigo Seguiba pantallazos que podéis entrar. Dejaré el hilo de GenioLinoVagos, lo dejaré abajo en la cajita de descripción para, por si queréis entrar, vais picando aquí en los pantallazos de todas las etapas del foro de GenioLinoVagos. Empezamos en 2012 tras la debacle que acabó con tantas páginas guay y nos dejó sin todo el contenido que durante varios años creamos dentro del rinconcito que nos habíamos hecho dentro de Vagos.es, el rincón del vago, ¿no? En ese entonces no quisimos desaparecer y por culpa de algunos, pero en especial del amigo Emix, otro compañero del foro. Nos metimos en un follón en el que arrastramos a gente de la que conocimos años atrás y otra mucha que se ha ido uniendo después. Han sido muchos quebraderos de cabeza, noches sin dormir, de sesiones, problemas, peleas, pero todo eso supuso también la creación de un diálogo muy bonito, una comunidad de la que puedo enorgullecerme de haber formado parte. Y yo desde aquí, desde aquí le mando un abrazo a toda esta gente luchadora que empezaron y a pesar de esto, de las noches sin dormir, cabraderos de cabeza, decepciones, problemas, peleas, también hubo alegría, por supuesto, ya en todos los sitios, ¿no? Yo hablo en todos los foros que he estado, en todos los blogs que he estado, en todas las comunidades que he estado, esto forma parte de la propia vida y es lo que te forma de alguna que otra manera. No puedo sino agradecer, así que antes de continuar, un abrazo para la gente de GeneoLinoVago, ya no solo para los creadores, para los administradores, sino para toda la gente de usuarios también. No puedo sino agradecer a toda esa gente que se ha pasado por aquí y a los pocos que aún siguen y a los que se han quedado por el camino, porque he sido, entre todos, como hemos podido llegar hasta donde hemos llegado. Fijaros aquí las capturitas, hasta hicieron esta de Hello Kitty. Recuerdo, madre mía. Este será el primer año en el que cerramos el periodo de donaciones, muy lejos de alcanzar el objetivo. Y no me malinterpreten, no es una cuestión de dinero, para la gente que no lo sepa, pues bueno, un foro con dominio propio, conlleva unos gastos anuales. Aquí hacían un método que me parece fantástico. Cada vez que tocaba renovar, pues un tiempo antes, con previsión, se abría las donaciones para que entre toda la comunidad, todos los miembros que pudieran, evidentemente, donaran y sea la propia comunidad quien mantenga el sitio, que me parece fantástico y no recaiga sobre una persona en concreto. Y sobre todo un sitio que no está monetizado con publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que sea la propia comunidad como una cooperativa, podríamos decir. Un foro como si fuera una cooperativa. Que el foro, la cooperativa de los socios, pues el foro fueran de los socios. Me parece una idea fantástica que si esto fuera así, pasara así en muchos más sitios, no se verían abocados a desaparecer o no se verían abocados a contratar, a ser vendidas a ciertas empresas de dudable reputación y entonces este método me parece fantástico. Una cooperativa. No es cuestión de dinero, aunque evidentemente no podamos mantener, no, no podamos mantenernos del aire. Ese no es sino otro problema más, pero ni remotamente el determinante. Y ya he cerrado las donaciones porque me conozco el patio y seguro que alguno lee esto último y hace la tontería de donar. Evidentemente si hay muy buena gente en general, toma, para seguir. No, no es el problema de las donaciones. Así que de aquí agradecido a la gente que siempre ha donado. No, vamos a desaparecer la noche a la mañana. De momento renovaremos el tiempo que nos permita lo que hemos recaudado esta última vez y cuando se gote el tiempo echaremos el cierre definitivo. Vuelvo a repetir, para mi opinión personal, es mejor irse ahora porque esto ya no tiene futuro, por desgracia. Y me duele decirlo, pero es así, lo está moviendo. No hay otra. Continúa, dice... No sé lo que nos deparará el futuro a los que hemos formado parte de este desvarío que llamamos GNU Linux Vagos. Solo espero que se lo hayan disfrutado tanto de la experiencia como nosotros. Hemos crecido, aprendido, compartido, conocido a un montón de gente interesante y espero que también hayamos podido ayudar a más de uno por el camino. Por supuesto que sí, sí, va. Habéis ayudado muchísimo a mucha gente. La decisión no ha sido fácil y aún ahora, cuando escribo, cuando lo escribo, reconozco que se me escapan algunas lagrimillas y apenas veo la pantalla. Pero es lo que debemos hacer. No les voy a decir que se porten bien, ya que eso es imposible, pero sí espero que a pesar de que el foro ya no vaya a estar dentro de todos nosotros, aunque sea muy en el fondo, siempre podamos seguir siendo un poco vagos. Hasta siempre. Se despide GNU Linux Vagos. Yo simplemente decir gracias por todo, amigo Siva. Te digo desde aquí que he intentado registrarme para despedirme y no me admite, me da error siempre su aire y contraseña, no puedo hacerlo, así que he querido hacerlo con este vídeo. Gracias por todo, por haber estado, haber ayudado a muchísima gente, haber compartido con muchísima gente. Y gracias tanto a ti, Siva, a los demás moderadores, administradores, como a los usuarios como Paco El Hoyo, que también lo conocí por aquí, a Portaro, a toda la gente que ha participado. Veis que realmente quien ha quedado dando respuesta son los usuarios de siempre, moderadores y usuarios que llevan toda la vida aquí en el foro. Así que, qué decir, amigos vagos, un abrazo grandísimo y gracias por todo. Y ahora, como decía antes, como he mencionado antes, para mí este era uno de los tres que quedaban, foros, digamos, a la vieja usanza, de los foros que yo crecí, de los foros que yo mamé, yo recuerdo que me registré aquí en espaciolinos.com en el año 2004-2005, creo, 2005-2006, perdón, 2005-2005, 2005-2006, ya la cabeza se me va. Pero me registré para agradecer un tutorial de cómo hacer funcionar una gráfica ATI 9206 en Ubuntu de aquella época. Lo había publicado en el tutorial del amigo Ayaz, Paco Revilla, el dueño de esta página. Y simplemente me registré en aquellos años para agradecer ese tutorial, algo que yo vi necesario, ¿no? Agradecer a la gente que crea contenido para ayudar a demás gente. Y me gustó tanto el foro, conocí los foros, que me quedé con el tiempo. Llegué a ser moderador, con el tiempo llegué a ser administrador. Hoy en día sigo siendo administrador. Y este es un foro que también se ha planteado muchísimo. Y no es solamente solo, sino que también es página web. Antiguamente había sección de noticias. Como veis, la última es de 1 de junio de 2021. Pero bueno, no es lo que era antes, ni muchísimo menos. El foro ha ido cambiando, la web ha ido cambiando. Se ha tenido que ir adaptando a los tiempos. Pero este es un sitio que también se planteó lo mismo que Genialino Vagos. Pero Paco, amigo Vallas, nunca ha querido. Nunca ha querido que este sitio desaparezca porque de alguna forma forma parte de, digamos, de su familia, ¿no? Aunque sea digital. Y bueno, este sitio tuvo portada web, tuvo wiki, foros. El foro sigue continuando. Lo podemos ver aquí. Entramos al foro. Y bueno, vemos categorías, los subforos, etc. Y si nos vamos, pues, por ejemplo, a temas activos. Ya os digo, yo este foro he hecho vídeos. He hablado sobre él muchas veces para intentarlo revivir, para que la gente participara. Y ya es una batalla perdida. Aquí veo, pues, los antiguos, ¿no? Los antiguos compañeros que no han querido, que han querido desaparecer, ¿no? Como el amigo Doc. Lleva muchísimos años aquí en el foro. Creo que tantos como yo. Y bueno, pues, si tenemos aquí mensajes recientes de cuatro que se pasan, que se registran nuevos, tenemos el sábado de hoy 24, pero vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis temas. Antiguamente, aquí había una lista de temas recientes de cientos, o ciento, trescientos, cuatrocientos, quinientos, que eso era inmensa. Este es uno de los foros más viejos de Linux, ¿no? En habla hispana, espaciolinos.com, llegó a tener usuarios, miles, decenas de miles de usuarios y una actividad importantísima que el amigo Paco se resiste, ¿no? A dejarlo ir de manera, de manera, digamos, pues, como ha hecho los amigos genialinos. Desde aquí yo le pediría a Paco públicamente que se piense también si de verdad merece la pena continuar con esto. Y a mí me duele porque yo soy administrador de aquí. Me duele tanto o más que cualquier otra cosa que yo haya hecho. Otros foros que yo he hecho en plataformas gratuitas, ¿no? Porque aquí he sido partícipe muchísimos años. Hoy por hoy, como ya digo, Telegram para mí lo ha cambiado todo. Yo ya no me salgo prácticamente de Telegram para grupos de Linux, etcétera, ¿no? Son los tiempos. Y el tercer foro, los amigos de Xdebian, ¿no? Los antiguos Xdebian, con S, que pasó lo que pasó y se mudaron y crearon Xdebian. Aquí tenéis la página. Siguen presentes, siguen activos. Lo mismo de siempre, prácticamente, los viejos y agarridos de Debianitas, linuceros de aquellos tiempos. También vemos un foro, como a mí me gusta, ¿no? Por categorías, etcétera. Si nos vamos a las temas activos, pues aquí vemos que también temas de junio. Si nos vamos a julio, pues hay 1 y 2. 1 y 2 en julio. Y en temas recientes, sí, de julio hacia atrás. Siguen aquí. Es un goteo pequeñito, un goteo pequeñito, de mayo. Es un goteo pequeñito de usuarios, sobre todo la gente que formó, que creció, que hizo los cimientos de este foro, que lo creó y que sigue ahí porque lo consideran una parte importante de nuestra, de su vida, de su vida digital. Yo también estoy registrado aquí. Y bueno, gente, yo, con la mano al corazón y con todo el dolor de mi alma, ha llegado el fin de los foros. Y no quisiera. Pero mi opinión personal es que es mejor dejarlos y ir pacíficamente porque los tiempos han cambiado. Los viejos linuceros ya no vamos a volver. Ya somos algo del pasado. Somos algo del olvido. Del olvido de las masas modernas, por así decirlo. Y este tipo de foros no hay quien los remonte. Por desgracia. Por desgracia no hay quien los remonte. Así que yo simplemente desde aquí un abrazo, amigo Shiba, amigos de GNU Linux Vagos, un abrazo, mi querida Espacio Linux, y un abrazo, mis queridos ex Debian. Gracias por todo. Yo mismo, que he sido familia, he sido partícipe de todo esto, ya simplemente no salgo de Telegram. Porque la vida es así, por desgracia. Nada más. Simplemente quería mostrar este agradecimiento y no sé si compartís conmigo la opinión sobre los foros y tienen sentido seguir con los viejos foros de Linux. En estos tiempos, evidentemente, es un sitio donde la información está mucho mejor plasmada, mucho mejor categorizada, donde se conserva en el tiempo con el paso de los años de una manera organizada y estáis disponibles siempre. Así que, no sé qué opináis vosotros. ¿Es hora de dejarlos marchar pacíficamente? ¿O merece la pena insistir, a pesar de que ya nadie use prácticamente estos foros, de que su uso sea residual, de que su uso se quede en el uno o dos moderadores, el administrador y uno o dos moderadores de los de antes? ¿Qué opináis? Podéis dejármelo abajo, en los comentarios. Nada más. Muchas gracias. Y bueno, seguimos por aquí. A pesar de la calor andaluza. Venga, nos vemos.